¿Qué es la norma 9001, que es la norma 9001? La norma medioambiental, también estamos trabajando en el tema de las rentas, también estamos trabajando en el tema informático, que para modernizar tenés que tener el tema informático al día, entonces hicimos un convenio con Conex, que es una oficina de UTE, que es, vende software a todo el mundo, entonces dijimos, bueno, es del Estado, trabaja bien, fuimos en busca de ella, hoy hicimos un convenio y estamos trabajando también con Conex. Con el tema de las rentas las estamos actualizando, tenemos rentas, como decimos nosotros, más justas, y en eso estamos trabajando también, hay rentas que estaban muy caras, que eran de 300 dólares, pero hay otras que son muy baratas, que eran de 18, entonces estamos haciendo rentas justas con horizonte de mercado, porque antiguamente el instituto tenía unas rentas que eran muy baratas, y ahora las estamos llevando a subvencionarlas, pero para que también el país tenga una devolución. Hay gente que tiene un millón y medio de dólares que está administrando las tierras del instituto, y le pedimos que a cambio de eso, también le deje algo para otro uruguayo, en cuanto para comprar más tierra, y para el funcionamiento de colonización. En lo que tiene que ver a Tacuarembó, ¿cuántos colonos están aquí? ¿Qué nos podés informar? Aquí son más o menos 250 colonos, pero en extensión, Tacuarembó es uno de los lugares que tiene la extensión más grande del Uruguay en cuanto a tierras. El Instituto Nacional de Colonización tiene más o menos 400.000 etarias de propiedad, 392.000, exactamente. La meta nuestra es terminar en 400, terminando el ejercicio, y Tacuarembó es una oficina que trabaja muy bien, tiene el índice más bajo de morosidad, Tacuarembó está en un 1, en un 2% de morosidad, y además es una oficina que trabaja bien en los grupos, trabaja bien con los colonos, estamos muy conformes con la oficina de Tacuarembó. Y comentanos, ¿la mayoría de colonos se dedica a lo que es la actividad con vacunos, o hay alguna actividad innovadora por parte de los mismos? Mira, nosotros tenemos aproximadamente todos los colonos, son 2.600, de los cuales tenemos ganaderos, lecheros, granjeros, ovejeros, agricultores, o sea que tenemos en toda la gama, de acuerdo al lugar del país, en Mercedes es mucho más, y en San José y Paisandú la parte de granjera, y la parte agrícola, y en Tacuarembó es mucho más ganadera, por supuesto, por sus tierras, ¿no? Pero sí, estamos trabajando en modernizar el instituto y también modernizar en la cría de ganado. Estamos, como se dice hoy, una palabra, migrando de lo convencional al pastoreo racional, todo aquel colono que quiera pasar a pastoreo racional, nosotros lo estamos ayudando con aguadas, aguadas, para hacer los corrales, con bebedero, entonces estamos impulsando a los colonos a que pasen al pastoreo racional, porque la mayoría de los colonos son de 150, 200 hectáreas, y creemos que con ese sistema de trabajo, que es bastante antiguo además, podamos mejorar la capacidad de funcionamiento y de rentabilidad. ¿Algo destacabas? El gran funcionamiento de los grupos, por ejemplo, aquí en Tacuarembó, que muchos tienen que trabajar de forma socializando, por decirlo de alguna forma. Sí, en Tacuarembó tenemos unos cuantos grupos, hay una oficina que trabaja específicamente en grupos, y bueno, ahí Tacuarembó tiene unos cuantos, y estamos trabajando bastante bien, y muy conforme con el tema de los grupos, trabajan asistentes sociales, ingenieros agrónomos, como que la sociabilización de los grupos es muy importante. Para cerrar, ¿ahora qué se viene para el 2024? Para el 2024 se viene una novedad, el instituto vio que muchos de los colonos habían menguado su capital y los campos estaban bastante, un poco menos cargados, porque con la seca tuvieron que vender muchos de los ganados, muchos de su capital, entonces le vamos a prestar 50.000 dólares para que puedan mejorar la cantidad de ganado que tienen, o otra gente precisa para mejorar las tierras. Entonces, eso creo que también es muy importante, es sin interés, la garantía es el instituto y el colono no paga absolutamente nada del interés. O sea que tenemos un préstamo de 50.000 dólares, sin interés, por intermedio del BROW, garantía el instituto y quien paga el interés, el instituto. Al colono es interés cero. Muy bien, Walter, gracias por este contacto con Mundo Visión, y felices fiestas. Bueno, muchas gracias a ustedes, y gracias por la oportunidad de comunicarme con la gente.